Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, dijo Jesús a sus discípulos Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar El mundo en cambio se alegrará Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo La mujer cuando va a dar a luz siente angustia porque le llegó la hora Pero cuando nace el niño se olvida de su dolor Por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver Y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar Aquel día no me harán más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos la palabra del Señor en estos días la estamos recibiendo Desde el Evangelio de San Juan Que hermoso, primero luego la introducción Porque Jesús a Jopote y te imagina lleva Domingo la ascensión de Jesús al cielo Y por eso es que nos dice continuamente A la hora de pasar de este mundo al Padre Después de haber pasado con nosotros y estar presente Caminando codo a codo con el hombre Principalmente después de la resurrección también Antes de su pasión, muerte y resurrección Todo el ministerio de Galilea, así le llamamos Aubegato entonces, Omar Norirepe Curuzure Ahora la resurrección Y que nos dice que está en medio de nosotros Pero ofreciéndonos su Evangelio Ofreciéndonos lo esencial y lo fundamental que tenemos que vivir nosotros En nuestra propia vida y sociedad Por eso dice que Jesús les dice Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar Porque somos idealistas muchas veces Todo el mundo busca, procura El bien Incluso aquellos que están robando Aquellos que son injustos Aquellos que son deshonestos Humiago en el fondo, en el fondo Se cae y cae la infelicidad El asunto es que O sea, estamos buscando por caminos equivocados Si uno busca por caminos equivocados Después no llega a buen puerto No llega a buen puerto Entonces por eso está diciendo Les aseguro que ustedes van a llorar Y se van a lamentar ¿Por qué? Y porque están luchando Pero no están consiguiendo Están luchando Pero se dan cuenta que es bien difícil Pero después dice El mundo en cambio se alegrará El mundo en cambio se alegrará Va a ir el mundo El mundo, el cosmos Utiliza en griego San Juan Y San Juan utiliza Con varias acepciones ¿Verdad? El cosmos El mundo es el pecado Y entonces el mundo se alegrará El mundo es aquel que vive sin Dios El mundo es aquel que no le interesa En síntesis Los valores y las propuestas del evangelio Y por supuesto Ustedes estarán tristes Pero esa tristeza Se convertirá en gozo Ustedes están tristes Porque han puesto Su confianza en el mundo En el cosmos En las cosas nuestras No, por favor, no Esta tristeza Se convertirá en gozo ¿Por qué? Porque Que en la medida En que Entonces sí Eso se va a convertir en gozo Eso que era tristeza ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta Abrimos los ojos Y por eso es que nos ponemos En tus manos, Señor Para que nos ayude con esto Y entonces Ustedes Estarán tristes por una parte Por todo lo que sucede Porque el Señor No hará Lo que nosotros muchas veces Pensamos que Él tiene que hacer Y sin embargo Que había sido el Señor Eso dejó nuestras manos Para transformar el mundo Para transformar nuestra comunidad Y por último Que ustedes Me verán De nuevo Me verán de nuevo Entre ustedes ¿Por qué? Y porque quiere decir Queridos amigos Que nuestra comunidad En nuestra sociedad Se ha realizado Al cien por ciento A rajatabla La propuesta Del Evangelio De Jesucristo Que así sea Que así sea De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo